¿Dónde pongo lo hallado? En las calles, los libros, la noche, los rostros ¿En qué te he buscado? ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia En el día que al fin te he encontrado ¿Qué le digo a la muerte tantas veces? Llamada a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana ¿Qué le digo a la gloria vacía de estar solo Haciéndome triste, haciéndomelo? ¿Qué le digo a los perros que se iban conmigo En noches perdidas de estar sin amigos? ¿Qué le digo a la luna que creí compañera De noches y noches sin ser verdadera? ¿Qué hago ahora contigo? Las palomas que van a dormir a los parques Ya no hablan conmigo ¿Qué hago ahora contigo? ¿Qué le digo a la luna? Ahora que eres la luna Los perros, las noches, todos los amigos Los perros, las noches, todos los amigos Los perros, las noches, todos los amigos